Hoy estuvimos rodando el video de Guajala, 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 esta canción que del EP para mí es como la canción diferente, me parece que tiene una energía distinta además pues el concepto de la palabra Guajala, yo sé que muchas personas, bueno todo el mundo no sabrá qué significa la palabra Guajala en Nigeria, en Nigerian Guajala significa problema, si tú le dices a tu novia mi amor no quiero Guajala, I don't want Guajala, él está diciendo no quiero problema, no quiero estrés, no quiero vergueros, no quiero ya no quiero vergueros que sí, así así ¡Ay, wow, wow! Eso ahora se junta para bailar. Bien pegados, bien pegados. Emplacemos el álbum. ¿Qué pasó, Dylan? Porque vamos a aplazar el álbum y todos los videos porque... No, es que ni esa. Me partí el diente, o sea, para mí que no me partí la carilla. Ahí trajimos colbón. ¿El colbón? Con colbón lo podemos pegar y vamos a seguir. Dilan, ¿a dónde estamos yendo? A los antólogos. Ah, sí, ¿por qué? Porque abriendo una bolsita de agua, me tumbé la carilla. O sea, ¿quién se lo tumbó? ¿Usted mismo? La bolsita de agua. Pero esa bolsa que tenía, vale mía. Para mí, no ha pasado nada, yo estoy bien. Cuidado, se le cae el diente y nos jodemos. Y para que el man vea que no estoy rayado, le compré otro regalo para apoyar al artista. No son unos señores ni señoras, son dos. ¿Y cómo los protegemos? Le compré un biberón para que no se vuelva a dañar. Exacto, los dientes. Ya que la gente aquí no sabe. Para que aprenda a tomar... Con Dilan, aquí en San Bernardo del Viento, romance de río y mar. ¡Vaya qué sabor! ¡Feliz aquí en San Bernardo, sabroso! Guajala, me acuerdo yo cuando llegamos a terminar el EP con todo, con Dara Mola. Dara Mola me muestra y me muestra el tema y yo le digo, bro, ¿qué significa eso? O sea, pues yo escuché el tema y yo, ¿cómo que, bro? O sea, pues toda la idea que tenía y eso, su verso, todo eso. Yo decía, bro, ¿cómo así? ¿Qué guajala? ¿Eso qué es? Cuando me explica yo digo, no, esto está duro. Esto quiero llevarlo también a Colombia, a mi gente, a que lo escuchen, a este concepto. Y nada. Y sí, estuvimos trabajando con mucho amor. Lo que ya lo he posteado demasiado en mis redes y lo he dicho. Y es que este EP se trabajó con mucho amor y con muchas ganas. Porque en realidad todos tenemos, todo el equipo que estuvo trabajando en esto nos llevamos muy bien. Tenemos muy buena energía entre nosotros y así mismo rompimos este EP.